¡Muy buenas a todos carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo y vamos hoy con un vídeo sobre villanos del cine. En este caso vamos a hablar de Pumpinghead, un villano que mucha gente no conoce y de la que otra gente es bastante fan. Algunos incluso le llaman cabeza de calabaza por la cabeza alargada que tiene. En fin, vamos a hablar sobre este villano, en cuáles películas aparece o cuántas tiene esta saga y quién realmente es. Así que sin más, ¡comenzamos! Pumpinghead es el antagonista principal de la franquicia del mismo nombre. Un demonio de venganza poderoso que tiene orígenes varios según la película en la que aparezca. Es un demonio que tiene una apariencia mucho más extraña que la habitual. Es increíblemente poderoso y comparte un vínculo con quien lo invocó. Fue interpretado por Tom Woodruff. En cuanto a su apariencia, Pumpinghead tiene una cabeza abultada y grandes piernas, junto con unos brazos largos y dos bulbos que brotan de sus hombros. Tiene los ojos blanco ciego, que parecen tener unas pupilas reptilianas, al menos en la primera película. Además, tiene una cola como la de un demonio y de dos largos, y delgados, con largas garras para marcar o matar a sus víctimas. Algunas áreas del cuerpo de Pumpinghead tienen una piel muy delgada que permite que se vean sus velas sangrientas. En la tercera y cuarta películas, Pumpinghead se ve bastante similar a su primera y segunda aparición. Sin embargo, tiene espinas en los hombros en lugar de bulbos y una cola con púas con una postura más humana. Esta criatura encarna el odio de los que le conjuran y el deseo de venganza. Esto hace que Pumpinghead sea un monstruo implacable que mata brutalmente a las personas. Parece disfrutar de la agonía por la que atraviesan sus víctimas y a veces deja que sus objetivos escapen deliberadamente, solo para hacerles sufrir y jugar con la víctima. En la película, se describe a Pumpinghead como el demonio de la venganza, que es invocado por alguien para vengarse de quien le haya puteado. Para invocarlo, lo primero que hay que hacer es desenterrar un cadáver en Razor Backholler. El cadáver es necesario como un recipiente para el demonio. Entonces, la bruja que conjura al demonio coge algo del conjurador, como su sangre, y se vierte en el cadáver, haciendo que cobre vida y se convierta en la criatura. Si un hombre o mujer llamaran a Pumpinghead, serían condenados por toda la eternidad, y se volverían uno con el demonio para siempre. El convocante comienza a adoptar las características de la criatura a medida que mata a sus víctimas. En Invocador, también siente todo el dolor relacionado con los asesinatos de Pumpinghead, igual que sus víctimas. En cuanto a sus habilidades, tenemos la fuerza sobrenatural. La fuerza física de Pumpinghead es inmensa, y tiene un factor de sanación de nivel de invulnerabilidad. El cuerpo de Pumpinghead es aparentemente impermeable a cualquier cosa, ya que no puede ser matado o dañado por medios convencionales o por armas. Puede rastrear. No importa dónde se escondan sus objetivos, Pumpinghead puede encontrarlos fácilmente. Además es muy inteligente y es capaz de conjurar tormentas. Hablemos de las diferentes criaturas vistas en la saga. El primer Pumpinghead que se muestra en la franquicia, el motivo por el que fue convocado aún se desconoce. Se muestra buscando a un hombre que no tiene nombre en la primera película. Pumpinghead sigue al hombre mientras corre hacia la casa de Harley. Le ruega a Tom Harley que le deje entrar, pero Pumpinghead lo mata. Edward Harley es testigo del espantoso asesinato desde su ventana cuando era un niño pequeño. El principal Pumpinghead de la primera película es convocado por Ed Harley para vengarse de los adolescentes responsables del asesinato accidental de su hijo Billy Harley. Este Pumpinghead es asesinado por Tracy cuando dispara y mata a Ed. El cadáver de Ed se usa más tarde como un nuevo recipiente para Pumpinghead en las películas 3 y 4. No se sabe quién es este Pumpinghead, posiblemente el que lo convocó al comienzo de la película. El utilizado en la segunda película es el cadáver de un huérfano de fondo llamado Thomas Parnell, conocido como Tommy en la película. Tommy es resucitado por la señora Ozzy, quien fue su cuidadora en la vida. Tommy fue brutalmente asesinado en el bosque por una banda de adolescentes llamada Red Wings. La razón de su asesinato es que los adolescentes borrachos creían que Tommy era una criatura demoníaca. La mayoría de los detalles del ritual son desconocidos. Y hasta aquí llegamos hoy. Este es Cabeza de Calabaza, más conocido como Pumpinghead. ¿Habéis visto alguna de sus películas? ¿Habéis visto su saga completa? ¿Os gusta? ¿No os gusta? Todo esto lo podéis dejar, como siempre, en comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dale like, comparte y suscríbete para más vídeos. ¡Adiós!